feliz año 2023 para toda la gente del canal para todos los nuevos suscriptores y para la gente que nos sigue hace mucho tiempo en esta ocasión quiero mostrarles el trabajo que estamos haciendo con esta heladera gafa vamos a hacer una limpieza del evaporador porque porque esta heladera dejó de enfriar por completo bueno en primer lugar conecte este manómetro para ver si tiene o no tiene gas obviamente para eso usé una válvula pinche conecte la válvula pinche me di cuenta que si tiene gas bueno hasta ahí vamos bien entonces la sospecha es de que el capilar está obstruido o el filtro el dato que pude conseguir del cliente es que me dijo que después de la última mudanza que tuvo trabajo como dos o tres semanas y después dejó de enfriar por completo la heladera así que sean bienvenidos hoy estaremos haciendo una limpieza del capilar les mostraré el procedimiento que hacemos acá para poder destapar el capilar o por último cambiar el capilar ahí conecte la heladera al toma corriente y se puede observar que la presión va bajando hasta tal punto de hacer un vacío esto nos dice que no tiene buen retorno que el evaporador está quedando obstruido y todo eso indica que el capilar está obstruido o el filtro esto vamos a observar hoy vamos a hacer este trabajo así que pónganse cómodos mis queridos amigos una vez más sean bienvenidos espero que este año sea aventuroso y de muchos éxitos para toda la gente puedo observar al tacto que en la serpentina del condensador todavía está calentando hasta la tercera vuelta más o menos está calentando o sea que son buenos indicios en el sentido de que el motocompresor está comprimiendo bien o sea que vamos a dejar de lado que el motocompresor pueda estar fallando alguna vez también me pasó que el motocompresor no comprimía bien el capilar también estaba bien el filtro y estaba bien o sea que él puede variar a veces el diagnóstico entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a cortar en la salida del filtro la parte del capilar para que para poder darnos cuenta si el filtro está obstruido o el capilar vamos a agarrar un alicate y vamos a darle un cortecito pequeño para poder observar qué es lo que pasa ahí sale bastante gas del filtro pero no así del capilar o sea que el filtro está perfecto está circulando hasta el filtro está el gas avanzando pero desde el filtro para el evaporador que sería el capilar está obstruido ahí no hay nada de gas o sea quedó vacío entre comillas porque porque se está aspirando todo el gas se está metiendo en la parte de alta hasta el filtro entonces ahora vamos a desconectar el motocompresor y vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con el manómetro si la presión retorna sube o se queda clavado ahí haciendo un vacío si se queda clavado haciendo vacío puede ser que esté muy obstruido que no circula nada nada de refrigerante vamos a dejarlo por un momento hasta mientras vamos a preparar nuestras cosas para hacer este trabajo es muy importante hacer este diagnóstico antes de comenzar el trabajo porque muchas veces me pasó que por más que le meta 180 p6 para limpiar este capilar a veces no tenemos éxito entonces lo que hay que hacer después de hacer la prueba que no se puede limpiar el capilar hay que cambiar de capilar y eso también hay que decir o darle conocimiento al cliente para que nos autorice porque vamos a tener que hacer un tajo un corte ahí en la parte superior de la ladera o en la en la espalda pero bueno esperemos que hoy no sea de esos casos se puede observar que la presión va subiendo de a poquito esos son buenos indicios para hacer este trabajo vamos a usar el agente de limpieza que esto es un diluyente industrial sería un reemplazo del rv r 141 b porque el 141 es un poco complicado conseguirle y aparte el costo es muy elevado pero con este diluyente hice bastantes trabajos y no tuve ningún problema también vamos a usar esta herramienta casera y este soplete para poder desoldar y soldar el filtro el capilar también usaremos este nitrógeno para poder empujar a todo lo que sería el agente de limpieza para que vaya barriendo todo el aceite que pudo haberse quedado en el capilar ahí la presión subió hasta cero son buenos indicios así que esperemos que todo esté bajo control así que bueno vamos a comenzar a hacer este trabajo para poder conectar el caño del capilar vamos a necesitar un cañito de un cuarto vamos a soldar un caño de un cuarto al capilar también vamos a usar esta herramienta para poder ingresar el agente de limpieza a todo lo que es el circuito y poder limpiar el capilar otra cosa que también antes de hacer la limpieza tenemos que desoldar el caño de retorno que sería este el caño de retorno que es el de la parte de baja vamos a desoldar para que por ahí logre salir el agente de limpieza si te estaba pareciendo interesante el vídeo te voy a pedir que me regales un me gusta te puedas suscribir te invitamos a que te suscribas y así puedas ver los trabajos que hacemos periódicamente acá está el caño de un cuarto lo ajuste al capilar y luego lo solde en esta ocasión no les estoy mostrando la soldadura porque se me complica un poco a trabajar con una mano y hacer con la otra la soldadura bueno una vez que soldamos este cañito tenemos que cortar vamos a cortar como un aproximadamente unos 5 centímetros para poder colocar a la manguera ahí ya tengo desoldado el caño de retorno como les había dicho lo que tenemos que hacer es ahora meterle presión junto con el agente de limpieza aproximadamente unos 100 p6 para comenzar bueno ahí se puede ver que ya está la presión o sea bajo y vamos a ver cómo está intentando vencer me al al dedo que lo puse en el caño de retorno va saliendo de a poco yo lo que hago es aproximadamente unas 45 barridas hay que hacerlo en la primera obviamente se mete todo el líquido al circuito y no va a salir de una entonces hay que volver a ingresar aproximadamente yo lo coloco como cuatro jeringas de estas jeringas pequeñitas que tengo unas 4 a 5 depende el largo de la de la manguera va a variar también pero yo les digo más o menos lo que estoy haciendo con la jeringa aspiro todo el líquido en la gente de limpieza y lo voy colocando a esta herramienta casera que me fabrique vamos a meter con cuidado y lo cerramos y luego abrimos el nitrógeno para que pueda barrer y tiene que salir sí o sí de lo contrario si es que no lograra salir por completo el aceite que está debe estar en la salida del capilar o en la parte en la mitad y vamos a ver más adelante tiene que salir aceite y ese aceite tiene que limpiarse por completo y las cuatro barridas que la vamos a hacer vamos a hacerlo para que salga en forma cristalina y eso nos va a asegurar de que el trabajo está bien hecho si seguimos haciendo un barrido dos y el líquido está saliendo en forma marrón color del aceite entonces hay que seguir haciendo las veces que sea necesaria no siempre va a ser tres o cuatro no sé si me dejo entender entonces este trabajo te lleva tiempo no es un trabajo que lo haces en una hora te lleva un poquito más de tiempo armar todo todas las herramientas la manguera poner el líquido el nitrógeno pero también está bueno que vean los clientes digamos en este caso como para que tengan conocimiento del trabajo que implica cuando un capilar está obstruido y que complicado es poder hacer la limpieza no complicado en sí por el trabajo pero si la parte que demora es demoroso entonces lo cerramos bien y vamos a volver a meterle presión con el nitrógeno abrimos el nitrógeno y vamos a darle presión le damos presión para que el nitrógeno empuje todo el líquido que pusimos ahí en la manguera hasta que nos comience a salir el aceite que está obstruyendo el capilar vamos a ver si sale o no sale se puede ver que está está retornando la presión ya está comenzando a circular y se siente el ruido que está haciendo arriba en la parte del evaporador se hace una especie de burbujeo y esos son buenos indicios va saliendo de a poco muchas veces no se puede destapar como les había dicho y es necesario cambiar el capilar pero ese trabajo ya es muy diferente hay que tener acceso hasta el evaporador y hacer un corte a la parte superior o a la parte de la espalda hay que hacer un corte y soldar un nuevo capilar pero eso se hace en casos extremos en este caso menos mal que se pudo destapar el capilar igual el video para que no se haga muy largo lo vamos a hacer en dos partes pero quiero mostrarles como estamos haciendo, como comenzamos a hacer el trabajo y como vamos a terminar si vamos a tener éxito o no ojo que por ahí hacemos la limpieza y todo eso y tal vez la heladera no va a quedar trabajando muy bien porque muchas veces cuando el aceite se llega a secar no queda bien el trabajo entonces ahí si es necesario hacer un cambio de capilar pero eso nos vamos a dar cuenta cuando terminemos de hacer la limpieza del capilar así que vamos a hacer una segunda parte de este trabajo para que también ustedes vean como es el procedimiento y por ahí pueden agregar algo pueden mejorar del trabajo que les estoy mostrando sería buenísimo la idea es compartir y mostrar como se hace el trabajo como lo hago yo por ahí hay otra forma de hacerlo no sé pero como me gusta compartir yo les quería mostrar esto como lo estamos haciendo y como lo destapamos ahí se puede observar en el recipiente como está saliendo está saliendo el aceite eso ya es una muestra de que vale la pena este trabajo y va a quedar bien el aceite que se metió al capilar porque lo hicieron inclinar de una forma equivocada cuando estuvieron haciendo la mudanza eso es muy importante saber de que lado inclinar cuando uno va a hacer la mudanza porque de lo contrario puede pasar esto se llega a tapar el capilar o el filtro entonces vamos a continuar este trabajo en el próximo video les mando un gran abrazo no se olviden regalarme un me gusta y voy a subir el otro video después de este vamos a terminar y les voy a mostrar como va a quedar funcionando la heladera o no les mando un gran abrazo gracias por seguirme hasta acá y esto continúa ya